Si tienes ganas de probar algún jugador y todavía no lo has hecho Monedas en IGVAL, código Kiki, descuentazo, super sano Están ahora, super baratas Las mejores camisetas en Hersey Goat Todo lo necesario en la descripción Un link y el código de descuento, increíble Como no te voy a vivir Como no te voy a vivir Si me hace que vuelva la gana de jugar otra vez Amo a este hombre, literalmente Le amo Increíble chicos, he disfrutado lo que no había disfrutado en todo el año Increíble, mi jugador fetiche, mi ídolo, brutal, mi dios, Slata, Ibrahimovic Es increíble, amo a este hombre, de verdad Le amo con todas mis fuerzas, es increíble Me encanta Ibrahimovic escojo, es que no corre Va, tiene 70 de ritmo tal No sé qué, cómo puede jugar con ese jugador Pues la revienta, la revienta Con la zurda la revienta Con la derecha la revienta Con la cabeza la remata toda Que no corre, que no corre Me cago en la vio, 84 de ritmo 84 de ritmo en esta carta de clásicos de Europa Gracias a ella por sacar esta pedazo de carta Y el Kiki jugando al FIFA ahora Ahora que están todos los cojos Nomás que gane y saque el clip y tal Joder, pues tuve que tirar del cable, tío Porque me estaban pegando una violada En primera división, increíble Tuve que decir, por favor, no más castigo En fin chicos, muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo video al canal Hoy, por fin, volveremos a FIFA Y este hombre ha hecho que vuelva a FIFA Sí, es Lata, Libra y Movis Repito, gracias a ella por sacar este pedazo de carta Lo he dicho chicos He probado, he jugado con el Lata 5 partidos, 6 goles marcados 5 asistencias Vamos a ver sus números Sus detalles de atributos Como vemos chicos, es increíble Fijaros el físico 99 de fuerza Decidida 96 Resistencia 81 Aceleración 81 Decidida 86 Tío lejano 92 Boleas 98 Penalti 99 Definición 94 Precisión de falta 91 Pase corto 93 Efecto 91 Pase largo 84 Control de balón 99 Agilidad 92 Es que, perdona chicos Pero es que veo estos números Y como que me sube el cuerpo Como que me empieza a subir Subí la adrenalina La adrenalina Y no sé qué Madre mía, es increíble Ya he visto los números que tiene este hombre Chicos, vamos a ver lo que hemos hecho con él en el campo Porque realmente Aunque hay porque hemos jugado 5 partidos Hemos jugado 3 ¿Y por qué 3? Porque uno de ellos Justo al empezar Cuando el rival Vio mi equipo Dejó que empezara el partido Y al minuto se marchó O sea que ese partido No cuenta Porque prácticamente No hemos llegado a tocar el balón Y otro partido Me estaban violando Como he dicho anteriormente Me estaban metiendo una goleada increíble Que dije No quiero sufrir Tengo poco tiempo para jugar Era las 3 de la mañana Y bueno Aquí a Tirar del cable Y a correr chicos Y otro partido nuevo Es lo que hay Pues nada chicos Primer balón que toca Ibrahimovic Va a darse un tacón Y hay un amago Y pum Lo para Ter Stegen Bueno la verdad Que fue buena parada Chicos Siguiente jugada Como va a entrar ahí Como un puñal Entra como pero por su casa Y bate al portero rival Primer gol de nuestro Zlatan En este En esta serie de partidos Que jugamos ayer con él ¿Vale? Palón para el Piero Para el señor Ibrahimovic Ibrahimovic está a la media vuelta Pues veis como entra en el juego Línea de 3 cuartos Palón para el Piero Vuelve a entrar Y como un puñal Que le han dicho Que este hombre es lento Y lo que si le he visto A Ibrahimovic esta vez chicos Es que La clava con la pierna izquierda Ha marcado más goles Con la pierna izquierda Que su pierna Menos buena entre ponillas Que con la pierna derecha Ahí está nuevamente Nuevamente entrando Y haciendo daño Y con la derecha Tiro de calidad No puede hacer nada El portero rival Nuevo gol de Llatan Seguimos chicos Balón del Piero Ahí está para Lula Para Hernández Hernández para Ibrahimovic Ibrahimovic Hernández para Ibrahimovic Ibrahimovic para Hernández Va a entrar ahí Para recibir la pelota de Hernández Que con tiro de calidad chicos Y como si fuese algo tan facilito Como andarla al fondo de la red Él no se pone nervioso Sangre fría Es el dios en Llatan Increíble chicos Ahí está nuevamente Balón para que roba a Kayoko Se la va a poner a Hernández Hernández a Ibrahimovic Y con la zurda Menudo latigazo chicos Que hace que nuestro rival Se marche del partido ¿Vale? Así que bueno Ibrahimovic como yo Digo chicos Como he explicado antes En 4 partidos No en menos Ha marcado bastante Recuerda Así que bueno Ni tan más chicos ¿Qué me ha aportado Ibrahimovic? ¿Qué me gusta Ibrahimovic? Bueno chicos Ya he visto como se la gasta El gigante sueco De verdad que me encanta Este hombre Ha hecho que vuelva Nuevamente a jugar a FIFA Porque estaba algo estancado Veía el juego Y no tenía ganas de jugar Así que compré monedas Y dije Yo tengo que probar Este Llatan Que ya llevará Por 3, 4 semanas Ya llevará este Llatan En el mercado Y tiene un precio En torno al 550 mil En Xbox One Y os puedo decir chicos Que para mí me parece La mejor carta Que he probado Este año Porque ya que he probado Bastantes cartas Pero es que Llatan Y yo Tenemos como una sintonía Como una química Como una cosita Ahí entre los dos Entre ambos Que nos atendemos Que nos atendemos bastante bien Y siempre 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 En todos los FIFA Disfruto mucho Con el señor Ibrahimovil Que me sigue desde hace mucho tiempo Sabe que es mi jugador fetiche Y que siempre anda Rondando por el canal Con multitud de vídeos Al año Porque es un jugador Que saca muchas cartas especiales Y esta carta en concreto Me recuerda mucho A la Tots Que sacó hace dos años Que creo que pagué por ella 6 millones y medio Estaba extinta En aquel entonces chicos Y fue brutal Y de aquella carta Fue increíble Pues este viaje Vuelto a sentir lo mismo Con un ritmo de 84 Un tiro de 96 Un pase de 90 Un realte de 94 Una defensa de 38 Un físico de 94 Lo convierte en un delantero total Y desequilibrante Hola chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os hayáis por lo menos Tanto menos entretenido Con este vídeo De Llatan Ibrahimovic Y nos vemos el jueves Con otro vídeo No faltéis Un saludo Y hasta la próxima Se os quiere Se os quiere Si haces que vuelva a jugar Al FIFA Otra vez Como no te voy a querer Madre mía Tiene que estar los vecinos Diciendo Pero este Colgado no ha salido Música 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 Música